¡Holís! ¿Cómo están? Tanto tiempo. Bueno, como verán, tengo micrófono hoy y no tengo cámaras. Estoy con el teléfono porque no encontré cargador. Pero bueno, vamos a lo importante de este podcast. Quiero hacerlo hace un montón. A esto y por distintas razones lo fui pateando, la floja YouTube que me viene costando hace un tiempo y más a los podcasts que me llevan un montón de tiempo de grabar y de editar. Pero es noviembre y en noviembre es la fecha de Justi. Es aniversario número 7, todos los 22. Y dije, yo esto quiero hacerlo antes de su aniversario y quiero hacerlo para ella, dedicárselo a ella y para que más gente sepa quién fue ella y quién fue Justi en mi vida. Porque es una parte mía que yo no muestro mucho en redes y yo, saben que, muestro todo de mí. Mi familia, todos mis estados, mis amigas, mis salidas, todo. Y dije, no puede la gente no saber bien esta historia. Y quién fue Justi en mi vida, que fue y es parte de mi vida y de mi corazón muy importante. Así que dije, esto se lo voy a dedicar a ella. Acabo de llegar a la peluquería, así que me van a ver tocarme mucho el pelo porque lo tengo como muy plano y me molesta. Bueno, vamos a empezar por quién es Justi en mi vida. Habrán escuchado de la ley Justina, también, que se hizo a su nombre. Y bueno, su caso y ellas se hicieron muy conocidos por razones que les voy a contar después. Pero antes que eso, yo quiero contar nuestra historia, nuestra amistad, nuestra relación y por qué ella es tan importante y fue tan importante en mi vida, todo lo que me marcó. Cómo fue vivirla desde mi lado y tenerla en mi vida. Ahí está Justina Locane, que mucha gente hoy en día conoce. Bueno, todo remonta a cuando yo entro al jardín, sala de dos, sala de tres. Yo entro a un jardín que era cerca de mi casa. Es un colegio, el jardín. Yo me hago muy amiga de Justi desde el primer día de clases a los tres años. La edad que tiene Lupe ahora es un flash. Ella, Justi, era mi mejor amiga. Y compartíamos el mismo barrio donde vivíamos, vivíamos muy cerca. Entonces, siempre después del colegio también nos juntábamos, hacíamos programas. Básicamente, convivíamos juntas. Festejábamos siempre los cumpleaños juntas. Yo cumplo en septiembre y Justi cumple en diciembre. Pero siempre nos uníamos para nuestros cumpleaños. Lo hacíamos en nuestro barrio, en el Clubhouse, en su casa, en mi casa. Es como que siempre nos gustó festejar juntas. Nos encantaba bailar, nos encantaba cantar. Y a medida que fuimos creciendo, yo me cambié de colegio, ella no. Pero siempre manteníamos la amistad. Por esto de que vivíamos en el mismo lugar. Mi recuerdo más gráfico de nosotras es llegar del colegio y ir directo a agarrar mis rollers. Ir a buscar a la Justina y andar en relojes por el barrio, ir al Clubhouse, ir a la pieza del Clubhouse. Era tipo nuestro programa ideal. Nos encantaba. Estábamos horas afuera de nuestras casas. Y bueno, convivíamos un montón. Un montón juntas. Todo esto fue toda la primaria que nos íbamos viendo. Y mamá se hizo muy amiga de Pau, su mamá. Y papá se llevaba muy bien con Seque, que es su papá. Entonces, era como muy, muy cercana a mí, a pesar de no compartir el colegio. A medida que crecíamos, seguíamos con los rollers, seguíamos con todo lo del barrio. Pero algo muy loco es que yo siempre cuento que desde chica, que hago videos, hago dub smash, hago todo eso. Pero la que a mí me presentó Musical.ly fue Justy. Lo que hoy en día es TikTok. Yo me acuerdo que ella se fue a Perú a vivir un año, creo, con su familia. Y después volvió. Y cuando llegó me dijo, no sabés lo que es esta aplicación, es re divertida. Puedes hacer videos que a vos te encantan, a mí me encantan. Que seamos dub smash siempre juntas también. Y nada, ese día ella me dice, mira, hagamos un Musical.ly juntas, te muestro lo que es. De hecho, tengo ese video de ese día, me lo acuerdo perfecto. Es este de acá que les voy a dejar. Éramos muy chiquitas, como ven. Esto habrá sido en quinto, sexto grado de primaria. Me parece muy loco, hoy planeando el podcast, que me acordé de esto. Dije, qué flash que la que me presentó esta plataforma, en la que hoy trabajo y me encanta. Y es parte de lo que soy y por lo que hoy llegué hasta acá. ¿Me la presentó Justina? No creo que sea casualidad. Bueno, eso, a medida que íbamos creciendo, lo que se convirtió en nuestra cosa principal era hacer videos. Yo me acuerdo que venía a casa o llegué a su casa y pasábamos horas maquillándonos, vistiéndonos, haciendo mil musical.ly, pero en serio le dábamos todo. Me acuerdo mucho de uno de Libby Maddy, que se los voy a poner acá. De comedia, aprendíamos bailes por horas, trends por horas. Y lo hacíamos siempre juntas. Todo esto muy chiquitas, o sea, 10, 11 años. Pero es un recuerdo muy vívido que tengo de ella. Ella era una chica que, para que se hubiera una idea, vos estabas con ella en el cuarto, así, haciendo algo, no sé, buscando ropa, cambiándote. Y te das vuelta a mirarla y estabas sola en su mundo, bailando, cantando, haciendo coreos, sola, parada. O sea, era luz, ella era luz. Estaba todo el día como en su mundo, de la música, de la copa, Justin Bieber. Nada. Teníamos una adicción con el slime. Estaba de moda en ese momento, pero pasábamos horas también haciendo slimes. Ella comía igual que yo, tipo, no comía vegetales, no comía frutas. Entonces, es como que nos veíamos y era todo el día azúcar. Todo muy niña, todo muy infancia. Vale aclarar que los 11, 12 años de mi época no son los 11, 12 años de hoy que están con Sephora y todas esas cosas, no. Lo que Justi siempre hacía, desde que la conocí, al mismo tiempo que hacíamos todas estas cosas de niñas, ella siempre tomaba todos los días una o dos pastillas. Tenía su pastillero que traía siempre las pijamadas. Estaba siempre en su casa. Yo me acuerdo que bajábamos a la mañana, después de dormir juntas, y los papás le decían, Justi, tomaste la pastilla. Y ella, tipo, sí, papá, la tomé como niña, que le da fiaca. Pero me acuerdo de eso, que siempre tomé unas pastillas. Y yo les le dije a mi mamá, ¿por qué tomas Justi estas pastillas? Y me acuerdo perfecto que ella me dijo, porque Justi tiene algo en el corazón que tiene que tomarlo todos los días para estar bien. Listo. O sea, esa era toda mi explicación. Y todo lo que yo me acuerdo de ese momento, de cuando era muy chica. Pero, claro, cuando pasa todo lo de después, ato a vos y digo, ok, con razón. Todo cambia en el 2017. Yo me acuerdo que estaba en el colegio y me llegó un mensaje de una amiga que teníamos en común que me dice que Justi se acababa de ir del colegio, del colegio al que ella iba, porque se había desmayado. Y yo dije, qué raro. Pero dije, bueno, no sé, le habrá bajado la presión. No tomé muy importante. De hecho, me acuerdo que en esas semanas era una de mis primeras matines, de mis primeras fiestas. Para que se den cuenta de la edad de la que estamos hablando. Y que yo iba, porque siempre yo agrandada. Vieron que les conté. Yo siempre era la primera en hacer todo. Como que estaba siempre allá. Y me acuerdo que a Justi no la habían dejado ir, ¿entienden? Como que era... Ella era más niña, era más como inocente. Y yo ya estaba recién arrancando a desarrollarme. Iba a salir con chicos y a la fiesta. Era como todo pleno cambio. Cuando me llega este mensaje, yo digo, qué raro. Pero bueno, nada. Ir a su casa, la calman y listo. Pasa que después, cuando hablo con mi mamá, yo todo esto en el colegio al mismo día. O sea, me acuerdo que al toque la llevan al hospital y le dicen a esta chiquita hay que hacerle un trasplante del corazón. Y cuando mi mamá me dice eso, ahí sí dije, qué onda. O sea, esto sí que no es normal. Pero al mismo tiempo era chica y no entendía bien qué era un trasplante. Por qué se hacía. Qué había pasado. ¿Entienden? Como que estaba medio perdida. Y yo digo, bueno, ok, perfecto. Listo, le hacen el trasplante y se a su casa. En mi cabeza de una pequeña. Bueno, ¿qué pasa? Pasan las semanas y Justi seguía internada. Seguía en el hospital. Y mi mamá me decía, no, es que todavía no llevo un corazón. Y yo como, ah, ok, bueno, pero ya va a llegar. Como, sí, ya va a llegar. ¿Qué tanto? Hasta que arrancan a pasar los meses. Y ella arranca a salir en el noticiero. Y yo digo, ¿por qué? Como, ¿qué, qué, 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 qué está pasando? Y ahí me cuentan los papás de Justi que ella internada, que estaba aburrida, estaba sola, estaba todo el día con estudios, con máquinas, que un día le dijo a su papá, si esto era bastante conocida, pero ella de mal humor, llorando, que se quería ir a su casa, le dice al papá, no quiero que nadie sufra como yo estoy sufriendo, ayudemos a todos los que podamos. Entonces, ¿qué significa esto? Ella quería hacer algo para que los que estén esperando un corazón, o un riñón, o cualquier órgano, lo tengan y que no sufran lo que ella estaba sufriendo. Y es un flash, a mí me interpela mucho este relato, porque digo, una chiquita de 12 años, hoy que tengo 20, ¿no? Lo veo, es una chica como mi hermana Isabel, que esté pasándola mal, y encima esté pensando en tipo, che, no creo que nadie sufra como estoy sufriendo yo. O sea, ahí ya habla del corazón enorme que ella tenía y tiene, y como siempre estaba pensando en el otro, ¿no? Y como su inteligencia emocional siempre iba más allá, aunque no parecía, parecía una chiquitita. Y a mí eso me flashea un montón. Visitarla la visité, la visité dos veces, hice algo que yo me arrepiento de verdad, y que me llena de culpa, es no haberla visitado tanto. Pero como dije antes, yo era chica, yo pensaba que un trasplante era un trámite. Te trasplantaban y te ibas a tu casa en tres días, pero a medida que pasaban las semanas, eso no pasaba. También el hospital quedaba como a una hora de mi casa. Y nada, chicos, yo era chica, no entendía la gravedad de lo que estaba pasando, hasta que me acuerdo que en un momento, a mitad de 2017, agosto, mamá ya me arrancó a decir, Juani, vamos a visitar la Justi. Yo como, bueno, sí, obvio, de una, porque yo hablaba con Justi por WhatsApp a todo esto, por mensajes, por Telegram, por Snapchat, como que la retenía cerca, ¿entienden? Y ella estaba perfecta y hablábamos como si nada. Tengo chats que busqué y encontré que me hacían reír. Me acuerdo uno que, tipo, yo le mandaba fotos de que estaba cargando el teléfono, y ella me mandaba fotos, tipo, yo también. ¡Joda! Es el cable que tengo enchufado en los brazos. Tipo, ella se reía, ¿entienden? Como que ninguna de las dos entendía bien lo que estaba pasando, porque éramos chicas. Pero bueno, en agosto, mamá ya me dice, bueno, vamos a visitarla. Yo digo, ok, vamos a visitarla. También ella estaba en los medios remetidos, como que estaba todo esto de Justina, que dijo esto, y que hizo la ONG, Multiplicate por 7, que ayuda a la, que promueve la donación de órganos, como que estaba el momento, estaba en todos lados. Entonces yo dije, listo, yo le quiero visitar a mi amiga. Es una capa, es famosa. El sueño de Justina, de su vida, yo le juro que era ser famosa. Como les dije, amaba cantar, amaba bailar, amaba comedia musical, que la vean, los shows. Entonces digo, bueno, ella a su manera estaba cumpliendo su sueño, ¿entienden? Y yo me acuerdo que iba y era tipo, Justi, está en toda la tele. Yo tipo, sí, estoy en toda la tele, como, sos famosa, sí, sí. Todo muy, muy niñas, qué decirles. La primera vez que fui a visitarla, me acuerdo que le trafiqué un McDonald's, tipo, lo llevé escondido para llevárselo. Ella estaba chocha. Le llevé un slime también para que juguemos ahí con el slime. Tengo los videos. Les juro, me acuerdo mucho. O sea, es como si hubiera sido hace un año y pasaron 7, no lo puedo creer. Y nada, estuve con ella una hora visitándola, charlando, cagándonos de risa, jugando, filmándonos para Snapchat, escrachándonos, como decíamos en un momento. Era todo muy así. Éramos un tiro al aire. Ninguna de las dos estaba entendiendo lo que estaba pasando y ninguna se imaginaba a la gran edad que iba a llegar, obviamente. Y la segunda vez que la visité, que fue la última vez que yo la vi, fue a las dos o tres semanas de eso. Fui a visitarla. Me acuerdo que llegué y la habían cambiado de habitación. Y yo como, qué raro, pero bueno. Y fui y estaba re bien, pero yo la notaba un poquito más flaquita, como que estaba un poco menos anímicamente. Pero estaba bárbar también, nos cagamos de risa. Yo me acuerdo que llegué y le dije, ay, chapé, porque había chapado por primera o segunda vez en mi vida. Siempre agrandada. Y ella tipo, ay, qué asco, me decía. Me acuerdo que me decía, Juana, qué asco, voy a ver al chico. Ay, qué feo. Como tipo, todo así era ella. Me acuerdo que jugábamos un juego de mesa. O sea, vinieron más amiguitas de ella a verla, que yo las conocía. La pasamos bien. Pasamos el rato charlando. No sé qué tanto. Teníamos 12 años de vuelta. No me acuerdo de cómo la saluve ese día. No me acuerdo de mi último abrazo con ella. Pero me acuerdo de irme tranquila, como está bien. Ya empiezo a llorar. Y bueno, esto fue en agosto. Y yo creo que a partir de septiembre es cuando todo arranca a ponerse más serio. Y más pesado en serio. Que mamá me dice, nadie más puede visitar a Justy. Solamente los papás. Y me dice, el corazón tiene que llegar. Porque su cuerpito lo necesita urgente. Y yo ahí como, ok. Yo seguía en contacto con ella por teléfono. Pero ella estaba menos con el teléfono. Cuando estaba más cada tanto. O como más cortante. Vieron como que estaba más debilucha ella. Y me dijeron que era una realidad. Y digo, ok. Esto no es joda. También me pasaba mucho que. Por las redes sociales. Por Twitter. Por la tele. Todo. Que por suerte no había tanto en ese momento. Pero había. Yo me tiraba de cosas. Por ejemplo, me acuerdo de estar en mi cama. Con el iPod. Y que me llegue. Por ejemplo, en Whatsapp. Cadena de oración por Justy Locane. Que le tuvieron que amputar un dedo del pie. Y yo ahí lo leí. Dije tipo. No. Tipo, esto es mentira. No puede ser. Y cuando lo iba a decirle a mi mamá. Mi mamá tipo. ¿Quién te mandó eso? Y me dijo. Sí, es verdad. Y ahí me explica. Que porque la sangre no ha llegado al pie. Que no sé qué. Bueno. Y eso era muy feo. Sí me acuerdo de sufrir eso. Pero de vuelta. Siendo que en ningún momento estaba cayendo realmente en lo que pasaba. Porque como pasaban los meses. Yo no la veía. A ella. Es como que era más difícil. Y me acuerdo que en noviembre. Que fue el mes en el que ella falleció. Una semana santa. Y mi mamá se iba de viaje. Y me acuerdo de estar con ella. Viendo a Juan. Su marido. En fútbol. O sea. Me acuerdo todo muy patente. Y que ella me agarre. Y me dice. Me dice. Juan y vení. Quiero hablar con vos. En medio del club. ¿No? Dice como. Bueno. Qué cagada me mandé. Y me dijo. Me acuerdo que la vi mamá re mal. Como por llorar. Y me dijo. Yo me voy de viaje ahora. Y me dice. Y tengo mucho miedo. Y ahí me dijo. Porque Justi está muy mal. Ya está muy seria. Su situación. Y me da mucho miedo irme. Y que Justi no aguante. Y yo me acuerdo que cuando mi mamá me dijo eso. O sea. Ahí sí se me cae el mundo. Porque ahí dije. Está la posibilidad de que no sobreviva. Y en la cabeza de una chiquita. De 12 años. Eso es imposible. O sea. No lo entendés. Y hasta el día de hoy. A mí me cuesta entenderlo. Mi mamá se fue de viaje. Yo estaba con mucho miedo. De todo lo que podía pasar. Me acuerdo que. Subía un montón de fotos con ella. Yo ya la escribía. No me contestaba. Porque ella estaba ya intubada. Estaba en terapia intensiva. Y nada. O sea. Ahí sí fue fuerte. Me corté una imagen. Del colegio. En el que yo estaba. Que un día estaba muy triste en el colegio. Y me fui de la clase. Porque estaba llorando. Porque estaba preocupada. Y la directora me dijo. Que querés ir a la capilla del colegio. Y podés ir ahí. Y rezar un ratito con tus amigas. Y estar ahí. Y me acuerdo que fui con mis amigas. Todas pequeñitas. A la capilla. A sentarnos. Yo me acuerdo que estaba llorando. Y estábamos en silencio. Pero ahí como. Con Jesús y María. Y. Me acuerdo perfecto. Que de ir a nada. Yo estaba en primer año de colegio. De secundaria. Arrancaba a caber gente. Y llegan los de sexto año. Del colegio. Que eran tipo. Los de sexto año. De que ellos cantaban en el coro. Del colegio. Y me acuerdo que estaba. Como se venía llorando así. En la capilla de ojos cerrados. Y que de la nada. Ellos se ponen atrás. A cantar canciones de misa. Y a rezar conmigo. Y traen rosarios. Y se arranca a llenar la capilla. Y yo como. Ah ok. Tipo. Todos saben lo que me está pasando. Todos saben quién es Justi. Porque obviamente. Se enteran. Y tengo esa imagen de todos rezando. Y todos cantando. Muy linda. No quiero llorar. Pero es un tema que. Me mueve mucho. Y bueno. 22 de. 21 de noviembre. Un día como hoy. Hoy es 21. Mañana lo voy a subir a este video. Era el cumple de mi prima. Hoy cumple de mi prima. Me acuerdo perfecto. Y estaba en un asado a la noche. Con mis tíos. Mis tías. Mi prima. Mi mamá. Y me acuerdo que mi mamá estaba muy angustiada. Estaba muy angustiada. Y que hablaba con mis abuelos. Y con mis tíos todo el tiempo. Sin que yo escuche. Y yo ya decía. Que hay algo raro. O sea. Algo que no quieren que sepa. Algo que no conté. Es que. Mi mamá estuvo muy metida. Más allá de emocionalmente. Estuvo muy metida médicamente. En el caso de Justi. Además de que. Porque era mi amiga. Porque ella trabajaba en el gobierno. Y tenía contactos. En lo que era. Todo lo de la donación de órganos. Y mi tío. El hermano de mi mamá. Es cirujano pediátrico. Y trabaja en Estados Unidos. Y él ayudaba al equipo médico. De acá de Justi. Desde allá. Por teléfono. Lo que sea. Y a mi mamá le iba contando. La posta. De lo que iba pasando. Porque él es médico. Y entendía. Y estaba metido en el caso. Entonces es como que mi mamá. Tenía las noticias. Minuto a minuto. Me acuerdo de estar ahí en. En el cumpleaños. Y que todos como que me abracen. Y como tipo. Tranqui Juan. Y que me voy a la medida. Tipo. Va a estar todo bien Juan. Y vos tranquiles. Yo como tipo. Ya sé que está todo mal. Pero. ¿Por qué están todos tan así? Nada. Me voy a mi casa. Me duermo. 22 de noviembre. Que es mañana. Me acuerdo de. Levantarme. Y que no esté. Mi celular. En mi cuarto. Donde yo lo viajaba siempre. Entonces arranco mi teléfono. Mi teléfono. Mi teléfono. Y digo tipo. Che. Es re tarde. Falta el colegio. Me quedé dormida. Dije. Entonces salgo. Y le digo. Mamá. Falta el colegio. Me quedé dormida. ¿Dónde está mi teléfono? Y mamá me dijo. No. No. No podés agarrar el teléfono. Me lo quedo yo por un rato. Anda a ver tele. Y yo ahí como. Anda a ver mi teléfono. Y ella tipo. No. Juaní. No. No. Haceme caso. Anda a ver tele. Y yo ya ahí dije. Tipo. ¿Qué le pasa a esta? Tipo. No sé. Se levantó chiflada. Y la siguiente imagen que tengo de ese día. Es de. Estar yo. En el. En el. Living. Y que mi mamá tienda el teléfono. Y se vaya rápido a su cuarto. Y. Yo siempre fui muy intuitiva. Soy muy intuitiva. Tengo un sexo. Sentido. Muy grande. Soy medio brujita. Un poco de miedo. Y. Me acuerdo de ir. Para una de las horas atrás de mi mamá. Y. Entrar al cuarto. Y decirle. Mamá. ¿Qué pasó? Y cuando entro. Y la veo. Mi mamá está. En el piso. Tirada. Contra la cama. Así. Y yo ahí dije. Se fue. Sí o sí. O sea. Acá algo pasó. Y me acuerdo que mi mamá estaba así. Y cuando le digo mamá. ¿Qué pasó? Me hace así. Me mira. Toda llorando. Y yo ya entendí todo. Todo. Pero. Me dijo. Juan y Justi no aguantó. Justi se murió recién. Y ahí. Ahí se me cayó el mundo. Ahí. Fue. Fue como. Ok. Esto está pasando. Esto es real. Y. Y ahí me acuerdo que. Lo que lloraba mi mamá. Lo que lloraba yo. Y que estaban mis hermanos en mi casa. Que eran más chiquitos. Y decían. ¿Qué pasó? Y me va. Contándoles a ellos. Que tampoco entendían. Porque eran muy chicos. Nada. Fue muy triste. Fue muy triste. Al día siguiente. Fue. El. El entierro. Yo fui con mis papás. Me acompañó mejor a mí a ese momento. Y el entierro fue. Lo más triste. Que yo vi. Estaba lleno de gente. Lleno de gente. Me acuerdo que había mucha prensa también. Por todo eso. Que el caso había sido conocido. Y. Lo más triste de todo. Creo yo. Que fue. Estar en una misa. Y cuando arranca. Entran por el pasillo. Los papás. Con los hermanitos de Justi. Que yo los reconocía. Eran como mi familia. Con un cuadro de ella. Llorando. A más no poder. Y yo. Ahí caí. Ahí dije tipo. Ok. Esto es real. Como que ahí dije. Ok. Esto está pasando. Me acuerdo que no paré de llorar. Que vino mi abuela también. Que fue re triste. Pero al mismo tiempo. Estaba lleno de gente. Y. Cuando bajó su cajón. Le pusieron su cajón favorita. De Justin Bieber. Me acuerdo perfecto. Como para que se vaya bailando. Como estaba ya siempre. Y bueno. Ahí. Es cuando ella fallece. Fue re duro. El momento. Fue un re duro esos días. Pero. Lo que me pasó a mí. Es que al ser chica. O sea. La muerte. Es muy difícil de comprender. Lógicamente. Y de entender. Entender también. Y más para. Una. Niña. O sea. Es como casi algo imposible. Y lo que habla con mi psicóloga. La otra vez. Es que. Más difícil es. La muerte. De un par. Porque no es que se murió. Alguien más grande que vos. De tu familia. Que a veces pasa. O alguien más lejano. O alguien viejito. Que se muera alguien. Que sea tu par. Y cuando sos chico. Para tu cerebro. Para tu cerebro. Es como. Una información. Muy difícil de procesar. Y es mucho más traumante. Porque te queda el trauma. De como. Ok. Nadie es invencible. No se mueren. Sobre los abuelitos. O sea. Le pasó. Y mejor amiga. Tenemos 12 años. Estamos en el colegio. Ahora. ¿Qué? ¿Entienden? Es como que se te activa. Una supervivencia. Y un tipo. Taparlo automáticamente. Para poder seguir. Porque es algo. Muy difícil de llevar. Y de. Entender. O sea. Neurológicamente. Literal. Y emocionalmente. Ni les digo. Y si me acuerdo. De esos. Días. O meses. Después de que fallezca Justi. La verdad es que no. Se me borra mucho. La memoria. Obviamente. Por el trauma. Sé que. Estuve muy triste. Pero. Como era tan chica. Y mi vida seguía. Y como. No la veía hace meses. Y como no terminaba. De comprender. Lo que estaba pasando. Mucho lo tapaba. Y mucho era como. Bueno. Sigo. 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 Hasta que. Me agarraba. No sé. Una vez por mes. Un día. Que. Me lloraba. Horas. Y horas. Y horas. Fue un duelo muy distinto. Ese fue mi primer duelo. Mi primer duelo. De mi vida. De lo que sea. Fue mi mejor amiga. Que falleció. Y que tenía. 12 añitos. O sea. Fue muy duro. Y hasta el día de hoy. Me cuesta comprenderlo. Y algo que me pasa. Que es muy loco. Es que. A medida que pasan los años. No es que. El dolor se me va. Como achicando. Se me va agrandando. Porque es como que. Cada vez. Entiendo más la gravedad. Y lo que me pasó. ¿Entienden? Como que cuando era chica. Fue algo que pasó. Y como que no entendí. Y fue muy shockeante. Pero ahora que tengo 20 años. Y miro para atrás. Y digo. Es como que hoy. A mi hermanita. Isabel. Se me muera una mejor amiga. Que conoce. Desde la edad de Lupe. O miro. En el colegio. Veía. Me acuerdo. Chiquitas de 12 años. O primas. Y digo. Claro. Es como que. A esa chiquitita. Yo era esa chiquita. Y se me murió una mejor amiga. ¿Entendés? Como que. Verlo de afuera. Y decir. Wow. Yo pasé por eso. Y ella pasó por eso. Y. Como. Tante informaciones. Como que pasan los años. Y me angustia más. Porque entiendo más. El dolor. Que debí haber sentido. Y el sufrimiento. Que eso de haber sido. Dentro de mis. Alcances. A mi edad. Y. Para Justi. Ni les digo. Pero lo que yo destaco de ella. Es que. Pasó por todo esto. Y con todo este dolor. Que le costó literalmente. Su muerte. Ella logró hacer. Esta campaña. Multiplicate por siete. Por siete órganos. Que se pueden donar. Que ella. Que es una campaña. Que. Incentiva la donación de órganos. Y creo que. No sé si fue un año. O. Un par. Un poco después. Se lanza. La ley Justina. Literalmente. Por ella. ¿Cómo se dice? Desarrollar. Que sea obligatoria. La donación de órganos. De los mayores de 18 años. En todo el país. Y eso ayuda un montón. Porque cuando alguien. Fallece inesperadamente. Y es mayor. Automáticamente. Sus órganos. Van a salvar a alguien. Y hasta el día de hoy. No puedo entender. Mi amiga. Que tenía 12 años. Yo con 20. Estoy lejos de lograr algo así. Y logró que se haga una ley. Entienden. Es como muy loco. El impacto que tuvo ella. Además en mi vida. Y en mi historia. En el país. Es como que bueno. Estaba escrito. Que ella. No lo logre. En vida. Para que. Su caso. Impacte. No sé. El triple. Y que esta ley salga. Y que. Su sueño. Que era. Ayudemos a todo lo que podamos. Se cumpla. Y hoy en día. Se cumple. Y esa ley sigue. Y es una locura. Me remandan. Por inserme. Gente que estudia derecho. Que está estudiando esa ley. Y me mandan foto. O que hacen una presentación. Sobre Justina. Y les juro que yo. Me cuesta entenderlo. Decir. Wow. Esa era mi mejor amiga. Es mi mejor amiga. Y. La conoce todo un país. Y es una heroína. Más allá de su caso. Y todo lo que tuvo que sobrevivir. Todo lo que se logró después. Es muy fuerte. Cuando se cumple. Un año. Del fallecimiento de Justi. Había una misa. En el cementerio. Donde ella está enterrada. En honor a ella. Y. Me acuerdo que la mamá de Justi. Pau. Me escribió. Y me dijo que si tenía ganas de leer algo. O de escribirle algo a ella. Podía hacerlo. Le escribí una carta. Muy linda. Y. Yo tenía trece ahí. Porque fue un año después. Y de vuelta. Me miro a mí con trece años. Que pasé al altar. Enfrente de todos. Los compañeritos. De mis amigas. De todos los padres. Y leí esta carta. Y me acuerdo que la leía. Y me temblaba el papel. Y no podía hablar. No podía respirar. Lo que estaba llorando. Pero se la leí. Y sé que la escuchó. Y es como que me emociona mucho. Las dos cosas. O sea. La tristeza. De que ella no sobrevivió. Y al mismo tiempo. Decir. Mi línea. Yo. O sea. Para ahí te ir en el altar. Como. Lo que está sufriendo también. ¿No? Como que es fuerte. Qué valiente. Creo que ni yo. Hoy tengo esa valentía. Si me pasa hoy. No sé si. Podría estar en el altar. Haciendo eso. Yo creo que la fortaleza. Es algo que nos caracteriza. Un montón a las dos. Y que nos sigo uniendo a las dos. Y que ella me sigue. Dando mucha fuerza. Desde el cielo. La tengo re presente. Le rezo un montón a ella. Yo no rezo. No creo mucho. En lo divino. Pero siempre que rezo. Es. Justi. 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 Ni Jesús. Ni Dios. Ni María. Nadie. A ella. Y la re siento presente. Así en concreto. Por ejemplo. En este cumpleaños mío. De este año. Que cumplí 20. Lo arranqué mal. Lo arranqué mal. El humor. Estaba frustrada. Y. Fui a la facultad. Rendía. Como que estaba. Abrumada. Y a mí siempre me encantan mis cumpleaños. Y después la facultad. Me dijo que la comida al supermercado. Yo odio. Los supermercados. Nunca voy. Los detesto. Me acuerdo de entrar así. En el humor del supermercado. Como tipo. Que baja. Y. Entra al supermercado. Y. Estaba sonando. Vieron que hay música en el supermercado. Estaba sonando la canción que pusieron cuando bajaron en el cajón de ella. Creer o reventar. Pero es una canción de Justin Bieber que no es muy conocida. La verdad. Y que le gustaba a ella. Y que no la escucho nunca. Ni en la radio. Ni en TikTok. Ni en ningún lado. Y. Nada. Es como. Tienes señales que yo creo que me las manda ella. En momentos justos. También me ha pasado de estar triste. Estar como en un. Mental breakdown en mi cama. Y que. Justo me llevo un mensaje del papá de Justi. Tipo. Mirá la foto que encontré de ustedes. Qué lindas. Qué chiquitas que eran. Así como momentos concretos. Yo mantengo un montón de contacto con Pau. Que es la mamá. De hecho me mandó un mensaje. Hace unos años. Muy lindo. Que es este de acá. Los papás los quiero un montón. La mamá de Justi se mudó. Entonces no. No lo seguí viendo. Pero los retengo en contacto. Me mando siempre feliz cumpleaños. Los tengo re presentes. Pero bueno. Esta historia. Así termina. Así fue. Así la viví yo. Así la vivimos juntas. Así fue mi perspectiva. Eso es Justi para mí. Es amor. Es fortaleza. Es un recuerdo. Que lo guardo en una cajita de cristal. Porque es perfecto. Y es divino. Y es la definición de la inocencia. Y de la infancia. Y los recuerdos lindos de cuando era chica. Los tengo todos al lado de ella. Yo no me lo olvido más. Ojalá que. Este podcast le llegue a alguien. Para lo que sea. Para que sepan que las cosas después están bien. Que los duelos duelen un montón. Pero que por algo son. Que siempre se sigue adelante. Yo pude seguir adelante. Siempre con un pequeño dolor en el pecho. De ella. Y de no tenerla. Pero al mismo tiempo con la alegría de haberla tenido. Y de saber que ella me amaba. Y que yo la amaba un montón. Y que nos seguimos amando. Y que me sigue cuidando. Y también para que sepan. Este lado mío. Que es sensible. Que yo también sufro. Y sufro un montón de cosas. Que les iré contando. Que la vida muchas veces nos sorprende con cosas. Que no tienen sentido. Que son injustas. Así que hasta hoy en día. Yo no puedo entender. Y me enojan. A una chiquita. Tan buena. Con tan buen corazón. No puedes hacerle esto. Pero después entendí. Que por algo tenía que pasar. Y que gracias a que ella. Falleció. Tuvo todo este revuelo. En Argentina. La ley. La donación. Todo. Yo creo que lo que Justi tenía que vivir. Lo vivió. Obvio que me pasa. Que a veces digo. ¿Cómo sería ahora? Justi no llegó ni a ir a su primera fiesta. Ni a dar su primer beso. ¿Entienden? Lo que dio. Como que era muy chiquita. Y a veces me re pregunto. ¿Cómo sería el día de hoy conmigo? ¿Sendría conmigo? Tipo. ¿Cómo se vestiría? A veces digo. Le quedan tantas cosas por vivir. Y de vivir las dos juntas. Que digo que. Bronca. De. Vivirlas sin ella. Pero. Nada. Sé que está conmigo igual. Y que las ve conmigo desde otro lugar. Y que está. Aunque me cueste. Yo sé que está. Y que me ve. Y que. Ay no quiero llorar. Perdón. Pero nada. Lo que yo. Más quiero. Y más pienso. Cuando hago cosas hoy. Es. Que pensaría ella. Y si estará orgullosa. Yo creo que sí. Es famosa en TikTok. Me hice viral. Que era lo que ella requería. Sé que estaría chocha. Y que. Sin duda. Ella se la vieron en TikTok. Porque ella era buenísima. Pero nada. Es así la vida. A veces hay cosas lindas. Y hay cosas que son una cagada. Y hay que llevarlas. Y por algo pasan. No quiero terminar esta historia. Así de triste. Yo estoy muy contenta. De haber tenido Justy en mi vida. Yo la siento. Espero les guste este podcast. Y que. Lo reciban con mucho respeto. Porque es. Una parte muy grande de mi corazón. Y algo. Muy importante. Que me marcó mucho en mi vida. Quiero que lo sepan todos. Porque sí. Yo tuve la mejor amiga del mundo. Quiero que todos lo sepan. Y que todos la conozcan. Y que todos escuchen. De mi amiga Justina. Los quiero. Justy para siempre. Saben que los niños. Son ángeles sin alas. Que nos manda el cielo. Para ser más buenos. Son los que nos marcan. Donde está el camino. Donde está lo bello. De nuestro destino. Cuando ríe un niño. El sol aparece. Y todo se aclara. El mundo florece. Se enciende la vida. Se encuentra el camino. Y nos damos cuenta. Que seguimos vivos. herido. Los niños no huelen. Los niños no huelen. Los niños no huelen. Los niños no huelen. Se los van a hacer. Se los va a hacer. Se los van a hacer. Oh, yo tengo que ir a un lado